qué tal amigos cómo están de la chaleña la radio de soledad bueno pues vamos a en este momento estamos en la parroquia de nuestra sierra de la soledad estamos ubicados en este momento pues se hace entrega del vestido de la virgen de la soledad esto es parte de lo que hoy prácticamente inician las festividades de la virgen de la soledad y bueno pues autoridades municipales hacen presencia en esta noche y vamos a hacer unas pequeñas tomas por acá para que usted que nos sigue a través de la de la página pues puede hacerte a escribir de lo que hoy pues está aconteciendo en este lugar dios los vean los vean creosamente eh invocando pues el nombre de nuestra santista Virgen David María y de todos los santos y que va sobre todo nuestra madre que va a alcalde su vestido existen todos atraídos a los bienes indisibles y bendigan a Dios el único que hace maravillas que es la vida que hable a los santos oremos dios son poderoso fuente de gracia y coronal de los santos concédenos por interés de la santísima Virgen María nuestra señal de la carmelaria que al servirnos de sus bienes que le presentamos para que no los bendigas bendigas esta vestidura nos esforzamos por invitar gustosamente es así sus ejemplos y celebremos que podemos gozar en el cielo de la compañía de quienes somos ahora nuestros intercesores en la tierra por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Padre del Espíritu del Espíritu Santo y bueno pues aquí es la parte en que el Padre César le está pues bendiciendo ya lo que será este vestido que portará la Virgen de la Candelaria en estas fiestas 2024 oremos que esta vez se les diga Dios de vosotros que es caigalmente el mejor espiritual de todos los que celebraron la presidencia de Santo Amoso para que nos serviremos y no el don de la fe y caminemos con el sentimiento de la salvación que Dios señaló por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos sus verbos y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y trabajos que amanecen para siempre muy bien pues muchas gracias a la alcaldesa muchas felicidades por los participantes sabemos bien que quisieramos que todos ganar pero pues tanto de todo creo que todos son reyes y reinas verdad por lo menos de su casa con sus papás verdad bueno que siempre para los hijos para los papás van a ser reyes y reyes de su casa o sea de todo felicidades por participar en esta fiesta sabemos que tenemos que la gente de la herida y también de la herida creo que ustedes tienen la máquina de la juventud verdad ya que se le damos hoy alzando los jóvenes de los estudiantes y de los futbolistas también porque gustaba mucho de ir a jugar con jóvenes y así que incluso se oye mala palabra pero malados ¿verdad? la gente de los vistas la novia pues entonces ese es algo que los niños falaban ¿verdad? entonces yo creo que nos ha pasado mucho a veces tanto en el ambiente como también en la iglesia en la iglesia de los jóvenes para pues analizar nuestros conocidos ¿verdad? para el examen en la iglesia que nos han ido a hacer muchas felicidades y yo que los bendiga a todos ustedes ¿verdad? y pues se va a tener en la iglesia que se haya en la iglesia de Juan Marzola la nuestra reina que se sienta en la iglesia muy bien ahora pues voy a decir que solamente se va a quedar la alcaldesa y algunas expectas o las 30 etc que son las que van a vestir a la la de aquí ¿verdad? este igual vamos a cerrar el templo y pues no les digo que se queden ¿verdad? porque ya que se llaman el vestido mañana pues las serían muy bonitos pero ya por eso es mejor la entonces este pues hermanos que les gracias a Cristo y a nuestra fuerza por decir en paz no les digo que se queden los hombres ¿verdad? porque no la más se puede quedar en paz pero los hombres no bueno pues ya en este momento pues ya el padre prácticamente ya despide a todos los fieles pues para que se retiren puesto que ya vendrá el cambio de vestimenta de la de la Virgen de la Soledad y bueno pues esto será por parte de la de la alcaldesa y autoridades municipales el día de hoy aquí vamos a observar en esa parte pues está el vestido que hoy portará la la Virgen es un vestido pues viene en color verde trae una túnica blanca y esta parte que usted observa a través de la pantalla pues es es el vestido con el cual hoy será vestida la Virgen de la Soledad por la parte de la de la alcaldesa Alanza Samitri Sosa que está desde el momento pues ya ingresando y bueno pues por acá la saludamos va te toca vestir a la Virgen alcaldesa así es saludos a todos los que nos están viendo pues aquí junto con la Corte Real este venimos a presentar un año más la ropa el traje el vestido de la Virgen pues es un gusto es de verdad que pues algo muy bonito poder presentar este cada año pues un traje nuevo en honor a la Virgen para que pues nuestra madre luzca en sus fiestas porque pues es su fiesta entonces esta es pues la ropa que va a usar en su fiesta este y pues el padre nos hizo le nos dio la oportunidad de que viniéramos a presentarlo ahorita pues ya como ustedes vieron se hizo la bendición este nos quedamos la reina las princesas este para vestir a la Virgen algunas señoras también nos ayudarán este pues ya mañana ya la van a ver con su con su traje listo con su traje nuevo bueno y ya prácticamente con eso damos iniciar ya las fiestas de la Candelaria así es este lo importante lo principal son las fiestas de la Candelaria y que mejor que iniciar con una misa entonces para nosotros pues eso es algo que ha sido fundamental este iniciar con la misa venir a darle gracias a la Virgen este la Corte Real estar aquí esta fue la la parte principal bueno pues la la dejamos si quieren acompañarnos para la foto con lo del Padre con la Corte perfecto vamos a y siempre que conocemos a la a la Corte Real verdad bueno pues esta es parte de lo que hoy se está llevando buenas noches por aquí viene la la Reina también por aquí acompañan otras dos muchachas este pues que también son de la Corte Real que hoy estarán también pues vistiendo a la a la Virgen de la Candelaria hace un rato dije la Virgen de la Soledad y no es la Virgen de la Candelaria viene una foto oficial con el con el Padre mientras pues se sigue por acá pues haciendo que todos los peligreses pues vayan eh vayan saliendo como habían dicho que que pura mujer este pues ya los hombres habían retirado de este lado y bueno pues la la Corte Real es la que se va a quedar únicamente a vestir a la Virgen de la Candelaria mientras vamos a platicar con el Padre César ya muy conocido por ustedes y siempre bien entusiasta Padre ¿cómo está? Muy buenas noches para la Choleña Muy buenas noches iniciando ya prácticamente las fiestas de la Candelaria sí claro que sí y los invitamos a todos a que vengan a esta fiesta que se pone muy bien verdad este ya por ahí este creo que ya tienen toda la información de las actividades y pues bueno este ya estamos entrando en vísperas a la fiesta que comienza desde el día primero hasta el día cinco si no mal recuerdo verdad hasta el otro domingo y bueno después le seguimos todavía ¿no? es donde se acaba y bueno pues habrá liturgias también este especiales en esta en esta fecha sí, sí claro este bueno pues ahorita tenemos la misa donde se este ha traído el vestido y donde se va ahorita a vestir a la imagen así como también tenemos en el día de mañana la bueno la cabalgata con la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria y en la tarde el acompañamiento y la misa la misa después de ahí iremos a la coronación que se va a hacer en el parque como el año pasado y este y ya luego el siguiente día tenemos el día 2 la misa recorrido de la parroquia Nuestra Señora de Juquila aquí a la parroquia a las 11 de la mañana es el recorrido a las 12 es la misa por la tarde a las 6 tenemos estar en la estación del tren de ahí salimos el recorrido para llegar aquí a la parroquia a las 7 y celebrar la misa el día 2 y ya el día el día 3 pues viene el señor obispo don Luis Felipe el obispo emérito don Luis Felipe a este impartir el sacramento de la confirmación para los los niños que se han preparado un año que son foráneos muy bien pues va a haber mucha actividad y bueno pues para que todo el pueblo de Soledad esté presente gracias Padre César Dios los bendiga bueno pues ahí están las palabras del Padre ahí está todo el itinerario de estas celebraciones pues ahora viene a continuación ya la foto oficial ya este con la con la alcaldesa y la corte real y ya posteriormente pues ya todos nos vamos porque únicamente se van a quedar pues las mujeres para hacer el cambio de vestimenta de la Virgen de la Candelaria y bueno pues ya este pues prácticamente en este momento se va a llevar ya el cambio de vestimenta es una tradición que se hace cada año cada año se hace este cambio de vestimenta y que pues como decía la alcaldesa es bonito iniciar pues las fiestas de la Candelaria pues con una celebración y bueno pues en esta ocasión pues no se dejó esperar así que bueno pues ya en este momento pues ya el padre está pues en espera de que se coloquen pues la corte real de las fiestas de la Candelaria para poder pues ya tomarse la la foto y primero bueno deciden que primero sea la foto con con la corte y ya y posteriormente pues se va a tomar la foto también la alcaldesa de Soledad doblado así que pues esto es parte de lo que hoy estamos viviendo y estamos llevando para ustedes recuerden que mañana a partir de las 11 de la mañana también estaremos transmitiendo lo que será la tradicional cabalgata para que nos sigan a través de la página estaremos desde muy temprano con todos los pormenores estaremos pues en el sitio de de la del campo de Vista Alegre donde pues va a dar inicio esta cabalgata también estaremos también cubriendo parte de lo que será la pues el inicio de la cabalgata que se va este adherir que saldrá del cementerio municipal y también por allá estaremos así que tenemos mucha actividad para el día de mañana para que usted nos siga aquí a través de la choleña la radio de Soledad en esta página y bueno pues esta es la prácticamente ya la foto oficial de pues del señor cura del padre César con la corte real y ya pues también está ingresando ya la presidenta municipal de Soledad y Doblado Aranza Samitizosa y bueno pues las agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta transmisión queríamos llevarles un poquito de lo que se vive hoy aquí en Soledad y Doblado es parte del inicio de nuestras festividades y bueno pues vamos a únicamente ya para para terminar vamos a ver cómo está vestida la la virgen hoy y ya mañana pues será otra vestimenta prácticamente tendremos pues un cambio pues de look de parte de por parte de la de la virgen de la soledad aquí vamos a presentarles y con esta imagen pues vamos a vamos a terminar nuestra transmisión y deseándoles pues a todos ustedes que pues que vivamos estos días de fiesta días de de la virgen de la de la candelaria que inician pues a partir de hoy prácticamente con esta celebración esta es la virgen esta es la vestimenta que por todo durante el año dos mil veintitrés y que en este año dos mil veinticuatro pues mañana será será sorpresa así que gracias a todos por acompañarnos y bueno nos retiramos porque pues viene el cambio de vestido de la virgen muchas gracias a todos el jesuvichi y seguimos pues aquí con ustedes aquí a través de la choleña la radio de soledad y 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 Gracias.